El gobierno departamental decretó la restricción de la movilidad entre las 2 de la tarde del sábado 21 de marzo hasta las 5 de la mañana del día martes 24 de marzo. Con el propósito de empatar la medida con la del gobierno nacional, extenderemos el horario de la medida departamental entre las 5 de la mañana y las 11 y 59 de la noche del mismo día martes. Recuerda, juntos podemos, entre todos les cerraremos la puerta al COVID-19 en nuestro departamento.